Describir Apaxingán con palabras no es tarea fácil Es un lugar donde la conjugación de su historia, tradiciones y costumbres produce algo excepcional y esencialmente atractivo Aquí se firmó la primera constitución mexicana y de América Latina por lo que somos parte de la historia de México Apaxingán, lo digo con orgullo Su gente es la identidad de un pueblo único Tierra fértil de hombres y mujeres que trabajan para el bienestar de sus familias Sazón indiscutible que deleita paladares Belleza natural con un clima cálido, paraíso terrenal Apaxingán es el corazón de la tierra caliente en Michoacán Apaxingán, lo digo con orgullo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!